En la noche del viernes, con un acto frente al comité, asumieron las nuevas autoridades partidarias de la UCR Circuito Morteros, Mayores y Juventud. Estuvieron presentes dirigentes partidarios de la región, ex intendentes radicales, además del presidente de la Unión Cívica Radical del Departamento San Justo, Oscar Tuninetti, y la senadora a mandato cumplido, Marta Borello. Si bien se había anunciado la visita del diputado nacional y presidente del Interbloque de Cambiemos, Mario Negri, no pudo llegar finalmente a Morteros para saludar a las dos mujeres que presiden la UCR. En primer lugar, tomaron posesión de sus cargos los integrantes de la Juventud Radical encabezados por su presidente, Mayra Vega. Para mí es un orgullo poder presidir hoy en día la Juventud Radical de Morteros, pero más me llena de satisfacción en la forma que siempre trabajamos y participamos de la actividad social. Soy una ferviente creyente de que los sueños se cumplen, que las verdaderas revoluciones se dan con conocimiento, esfuerzo y con convicciones. Las transformaciones se dan aportando hoy mi granito de arena para enaltecer los principios y los ideales de nuestro partido. Muchas gracias. Hoy se respira aire de felicidad y no solamente por el equipo, sino por cada uno de ustedes que esta noche eligió para acompañarnos, que quiere lo mejor para sí, lo mejor para la ciudad. El día que me llegó la invitación para ser presidente de esta institución, más que orgullosa me sentí, pero me sentí segura. Hace 25 años que vivo en Morteros y hace 23 que esta casa y su gente me abrió la puerta y sentí que era para siempre. Quiero dedicar también esta noche a una mujer que no salió nunca ni en los diarios, ni en la radio, ni en la tele, que apenas hizo hasta su tercer grado la escuela primaria porque no tuvo otra oportunidad que le dio la vida y siempre, sin embargo, tuvo un poder de escucha y de servicio, que eso es política. Esa es mi mamá, que no la tengo más físicamente, pero la tengo siempre en el corazón para ella. Acá está todo el equipo de valientes, de jóvenes y de adultos que esta noche, José, te prometemos que vamos a hacer tus ojos y tus oídos. Lo vamos a hacer en los barrios, en la salud, en la educación, en la ciudad, porque creemos que, vuelvo a repetir, que el servicio es la política y que creemos en el cambio, que el cambio es de verdad, que el cambio llegó y esta vez creo que llegó para quedarse. Muchas gracias. Finalmente, el Intendente José Bría, invitado por la Presidente de la UCR Morteros, dejó un mensaje de unión para las distintas líneas del radicalismo y para los dirigentes de Cambiemos. Esta juventud que hoy está acá, en el 2015, fue un motor imparable y que lo venía haciendo de antes y que nos venía mostrando el camino. Entendimos y pusimos los caballos adelante del carro. Los caballos son la Unión Cívica Radical y el carro somos todos los militantes del radicalismo en distintos grupos internos. Queridos amigos de Cambiemos, queridos radicales, el río va para un solo de audios para adelante. Para adelante radicales, vamos morteros, muchas gracias.